Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Es un placer recibirlos en este evento que cada tanto hacemos desde la Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires. Si ustedes, algunas personas no nos conocían, algunas otras sí. Nosotros, nuestra jurisdicción como asociación es Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, excepto aquellas jurisdicciones que tiene su asociación propia, como por ejemplo Bahía Blanca. Y bueno, esto lo hicimos la última vez, se había hecho en el año 2020, que todavía estábamos en cuarentena, más o menos para la misma época, tengo el mismo recuerdo que era octubre del 2020, así con el clima, y la idea es invitar a diferentes representantes de instituciones que tengan en su oferta académica la carrera del profesorado de inglés, para poder ayudarlos y darles difusión, para que quienes estén interesados en estudiar la carrera del profesorado de inglés puedan conocer las diferentes propuestas académicas y diferentes tipos de titulación que existen en las diferentes jurisdicciones. Hoy vamos a contar con representantes de cuatro instituciones de la ciudad de Buenos Aires y un aproximado de trece, más o menos, instituciones de la provincia de Buenos Aires. Hoy van a haber propuestas de institutos de formación docente de categoría terciaria, que ofrecen títulos terciarios, y también van a escuchar propuestas de instituciones de formación docente o de universidades, que ofrecen títulos de grado universitario. Cada participante, cada representante de las instituciones va a tener cinco minutos para poder presentar la propuesta académica, probablemente vean que la gente de provincia de Buenos Aires tiene muchos puntos en común, no así las instituciones universitarias o de la ciudad de Buenos Aires, pero si bien tienen cosas en común, van a ver que cada institución tiene sus idiosincrasias y sus particularidades y está bueno escucharlas. Hacia el final de las presentaciones, quienes tengan dudas o preguntas pueden hacerlas a través del chat, todos pueden escribir en el chat. Y bueno, antes de empezar, les pido que tengan paciencia, estamos todos conectados desde conexiones sobraneñas, así que si hay algún glitch en las conexiones, sepan entender, y bueno, bear with us un minutito que siempre vamos a volver. Oye, me pasó a mí, estaba dando una clase y de repente se me congeló la imagen y se me cortó internet. Así que conectando con el celular, pero en dos minutos se resuelve. Así que bueno, vamos a seguir un orden cuasi alfabético, pero cuasi aleatorio, ¿sí? Y vamos a empezar con el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, con Camila, Camidana. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar mostrándoles un video, y después voy a complementar con información para contarles del profesorado. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Ahí pueden ver. Ahí. Sí. Un segundo. Un segundo. ¡Gracias! ¿Qué es el profesorado? ¿Qué es el profesorado? ¿Qué es el profesorado? Yo soy de inglés, de inglés técnico, entré a este instituto con muchas expectativas, con ganas de encontrarme con profesores con un alto nivel académico. Lo que más me gustó a la hora de elegir el profesorado fue que tiene amplia inserción laboral, cuando uno está estudiando ya tiene varias ofertas laborales desde el comienzo de la carrera. La percepción que yo tengo con respecto a los profesores, la relación que yo tengo con los profesores es muy buena, inclusive están siempre a disposición de nosotros cuando tenemos dudas o queremos preguntar algo. La relación con los alumnos también es muy buena, incluso los profesores son mediadores y ayudan a que el ambiente sea muy cálido y armonioso. Y la infraestructura del establecimiento es muy linda, muy cómoda, muy confortable. Encontramos laboratorios con auriculares y con elementos que ayudan a estudiar. Bueno, ahí alguien decía que no se escuchaba el sonido, igual era solo música y después había testimonio. Les cuento, el profesorado inglés de UTN, las inscripciones están abiertas hasta el 12 de diciembre, se puede presentar la documentación, los requisitos de ingreso son presentar la documentación que está detallada en la página, título secundario, fotocopía de NI y algún otro requisito que pueda estar detallado. Y una vez que se realiza esta inscripción, uno tiene acceso al curso de ingreso, que empieza el 5 de febrero. El curso de ingreso no es obligatorio, pero la posibilidad de hacer el curso de ingreso permite que aquellos alumnos que tengan una participación activa en las clases y también tengan una calificación en las evaluaciones del curso de ingreso, notas aprobadas en las tres materias que se dictan, pueden ingresar directo a la carrera. No tienen que pasar por el examen de ingreso. De todos modos, igual, la inscripción sigue abierta, pero sin la posibilidad de este ingreso directo con el curso de ingreso. El curso arranca el 5 de febrero, va a tener modalidad híbrida y va a ser tres veces por semana. Después la carrera es presencial, todos los días, en turno mañana y también hay turno tarde. Y el título que ofrece el alcance del título de UTN es universitario de grado. Ese es un distintivo que tiene este profesorado en la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a pasar por el chat las redes, la página y el Instagram. Ahí, se cortó. Dicen ahí. Yo veo a todos. Les paso a las redes sociales, el Instagram y la página web. Ahí tienen un documento que detalla todos los requisitos de inscripción y también aquellos componentes del curso de ingreso y los requisitos para el nivel de lengua que se espera, que es un nivel de First Certificate, para preparar el curso de ingreso, que de todos modos el curso también presenta los contenidos necesarios para el ingreso, después en el examen. El que no tiene ingreso directo, igual, tiene derecho al examen que es en marzo. Creo que ahí están mis cinco minutos. Romy, no sé si las dudas son ahora. Yo te hago una pregunta. ¿El título o qué validez tiene? Ah, eso me faltó. El título tiene validez nacional. Bien, gracias Cami. Ahora vamos a seguir con Erugenia de Bernal, del 24 de Bernal. ¿Estás, Euge? Hola, una pregunta. Yo me pregunté hace poco. Quería preguntar sobre la UTN, porque me uní hace dos minutos. Dale, las preguntas al final las hacemos en el chat. Ahora dale, gracias. Sí, perfecto. Dale. ¿Está Eugenia del 24 de Bernal? Estoy, acá estoy. Perfecto, Eugenia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy el primer instituto de formación docente de la provincia de Buenos Aires, así que como dice Romina, seguramente voy a decir unas cuantas cosas que tal vez otros institutos digan, y lo que me olvide yo, lo van a decir algunos otros. En los institutos de formación docente provinciales, somos terciarios, tenemos títulos terciarios, son títulos de la provincia de Buenos Aires, pero que habilitan a nivel nacional, son de cuatro años de duración, como mínimo, en modalidad presencial. No sé si me estoy olvidando alguna generalidad más, seguramente sí, pero bueno, lo complementarán los compañeros de otros institutos. Nuestro instituto está en Bernal, Quilmes, disculpen, verán que estoy, la alergia primaveral, provincia de Buenos Aires, Quilmes, en el sur, estamos a una cuadra de la estación de tren, la verdad que es una ubicación muy conveniente, muy cerquita de la UNCI, que también, bueno, la Universidad de Quilmes, que también tiene una ubicación muy conveniente, ofrecemos los tres turnos, también esto es algo, nuestra carrera es una de las fundacionales, el instituto tiene más de 50 años, y nuestra carrera es una de las fundacionales, así que la gente de la zona sabrá que tenemos ya cierto prestigio en la zona. Tenemos los tres turnos, si alguien está interesado o interesada en la inscripción en turno mañana, tiene que estar muy atento, atenta a la fecha de inscripción, porque vuelan las vacantes en turno mañana. La fecha de inscripción no se la puedo dar todavía, porque no la tenemos confirmada, no salió todavía, les voy a pasar ahora en el chat los links para la página y para el Facebook oficial, para que estén atentos, quienes estén interesados, y hacia fines de octubre, principios de noviembre, esa es la página, y acá les paso el Facebook oficial, fin de octubre, principios de noviembre, ya va a salir la fecha de inscripción, y los requisitos, en fin, todo. En cuanto a, a ver, nivel para los ingresantes, es un nivel After Intermediate, hacemos una reunión con los ingresantes en noviembre, diciembre, como para informarles bien cuáles son las características, las expectativas, y después, entre fin de febrero y principio de marzo, tienen un examen de suficiencia, un examen que no es de ingreso, porque ellos ingresan a la carrera. La diferencia es que ingresan o a cursar todas las materias del primer año, o a cursar el CUSBA, el curso de formación básica, que se cursa en turno tarde o vespertino, a elección, y que a lo largo del año los va formando y también evaluando, para ir preparándolos para entrar a primer año. Si alguna persona está por empezar a cursar el sexto año de secundario, o bueno, o séptimo, si es de una escuela técnica, puede hacer el CUSBA paralelo a su último año de secundario, y ya al año siguiente poder ingresar a primero, si, bueno, cumplió con los requisitos de nivel y demás. No sé si me estoy olvidando algo más, que les quería contar, porque Romina, creas que tenga que contar. Creo que ya los compañeros... No, hablaste de fechas, condiciones para el ingreso, las nombraste. Estoy mirándolos, sí, la ayuda a memoria que mandaste. Sí, ¿no es cierto? Dejaste la página de internet para que quienes estén interesados puedan acceder, y las redes sociales, así que... Exacto. Por si alguien les interesa, también tenemos varios otros profesorados, por si alguien está evaluando alguna otra cosa. Gracias. No, gracias a vos por participar. Bueno, seguimos con el profesorado de San Justo, que está en partido de Matanza, y quien representa la institución es Mariela Lucente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Podrá ser? ¿Tengo un PowerPoint? Yo te hice cuanfitriona. Si no podés, te lo vuelvo a dar ese permiso de cuanfitriona. ¿Cuál es que no? Que no puedo. Un segundito que, perdón, a ver, eran como muchas personas juntas, ya te estoy dando permiso de anfitriona. Listo. Ya tenés permiso para compartir pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno. A ver si se ve ahí. Creo que sí. Veo si puedo pasarlo a dispositivas. Acá, desde el principio. Ahí vamos. Bien. Muy bien. Bueno. El Instituto 88 Paulo Freire se encuentra en el partido de La Matanza, específicamente en San Justo. Nosotros tenemos un profesorado de inglés, que es para enseñanza primaria y secundaria, y como estaba diciendo, decía en Eugenia, pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, y compartimos una serie de cuestiones en relación a requisitos y cómo se presenta la carrera. La carrera es de modalidad presencial, pero nosotros acá pusimos modalidad presencial combinada porque hay posibilidades de que haya algunas materias que tienen parte virtual y parte presencial. Eso se va construyendo a lo largo del año, de acuerdo a las materias y a los proyectos de cátedra. Los horarios de cursada son turno mañana y turno vespertino. Tenemos de lunes a viernes, de 8 a 12, sábados de 8 a 14, en el caso del turno mañana, en el caso del turno vespertino, de 18 a 22, y los sábados también de 8 a 14. La duración de la carrera es de 4 años y las materias son anuales con examen final. La materia puede ser promocional, esto lo aclaro, pero también esto tiene que ver con los proyectos de cátedra, y con los acuerdos institucionales en relación a la evaluación y las cátedras. Bueno, tiene un título de grado, de alcance jurisdiccional, es habilitante para la enseñanza en los niveles primario y secundario, como dije. El régimen de materias sesanuales, como estaba diciendo, con instancias finales en meses de febrero, marzo, agosto, noviembre y diciembre. El campo de la práctica es en el ámbito escolar, desde primero a cuarto año, el campo de la práctica articula con escuelas coformadoras en los dos niveles. El título es habilitante para realización de posgrados en licenciaturas, maestrías, doctorados en universidades. Los horarios, bueno, como dije, en nuestro caso son mañana y despertino, no tenemos turno tarde como si tiene el Instituto 24. Bueno, y tenemos tres sedes, porque tenemos cinco carreras en este instituto, pero mayormente la carrera de inglés se usa en la sede de Salta, de la calle Salta, y en la sede de la calle Irigoye, en frente a la plaza de San Justo, se cursa el primer año. Bueno, acá tienen fotos de la institución. Los requisitos de inscripción son los siguientes. Una vez que se haya completado el título secundario, sin adeudar materias, o el certificado, el título en trámite, esto es lo que se presenta, además de DNI. La inscripción este año es a partir del 18 de diciembre. Ese día se abren las inscripciones en los institutos de La Matanza, nosotros estamos también involucrados, y se completan las vacantes y ahí se termina la inscripción. Se completan los lugares disponibles. Contamos con tres cursos, son dos cursos turno vespertino y un curso a la mañana. La inscripción se hace online a través de la página del instituto, que es esta que ven acá, que luego puedo copiárselas en el chat. Ahí van a encontrar, si no, también pueden ingresar directamente, googlean ISFD88, y ahí encuentran la página web con toda esta información. Ahí van a encontrar el formulario de la carrera ese día, y ahí van a tener un tutorial si no saben completarlo, y ahí se completan porque en ese formulario se envían el título en trámite o el título de manera digital, con DNI digital, y luego después se trae en papel. Cuando se anotan en esta inscripción, les pedimos que tengan siempre en cuenta una dirección de Gmail para poder inscribirse. El ingreso requiere de un examen de suficiencia. Este examen de suficiencia será en marzo. La fecha va a estar disponible a partir del primero de diciembre. El nivel de inglés requerido es avanzado, teniendo en cuenta más o menos un paralelo a un FAS Certificate de nivelación. El curso de formación básica es un curso, como ya estaba comentando también Eugenia, que en el caso de no poder ingresar, se puede cursar durante todo un año. Consta de ocho horas semanales, se cursa anualmente, y se preparan para ingresar al próximo año. Con esto no pierden el año, sino que siguen aprendiendo inglés, siguen preparándose, y tienen la posibilidad de volver a instentar el examen de ingreso, o, si tienen este CUFBA aprobado con más de siete, ingresan directamente a la carrera. Bueno, acá tienen los contactos, el del Instituto 88, tenemos el Instagram, y el Facebook, ISFD88, Paulo Freire y La Matanza, ahí nos pueden encontrar, y pueden mandar mensajes que les vamos a responder. Muchas gracias, Mariela. Ahora vamos a seguir con Laura, que va a hablar de dos institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, el número 77 de Vicente López, y el número 52 de San Isidro. ¿Estoy en lo cierto, Lau? ¿Es así? Sí, sí, acá estoy. Estaba en las instrucciones, preparé también un PowerPoint, igual mucho de la información que ya ha sido compartida, así que ahora voy igualmente a compartir mi PowerPoint. Bueno. Me parece importante empezar de la siguiente manera, tenemos en la provincia un plan de estudios relativamente nuevo, comenzó a implementarse a partir del año 2018, tenemos también acá, ya hemos compartido información acerca del título, que es del profesorado de inglés, profesor y profesora para la educación primaria y secundaria en inglés, también la salida laboral, las inconvencias, no sumé la información concerniente a la posibilidad de continuar los estudios a nivel universitario, o hacer posgrados, pero bueno, me gustaría volver a resaltar eso, la carrera tiene cuatro años, 36 materias, lo novedoso tal vez, a partir de este nuevo diseño curricular, es que hay diversos formatos de materias, todas son anuales, como ya se dijo, hay materias de formato taller, también hay seminarios, un solo seminario que tenemos, y bueno, materias en sí, que requieren también lo que es una acreditación por examen final, o dependiendo, como ya se dijo, de los proyectos de cátedra, puede haber también promoción directa, sin examen final. A partir de lo vivido en la pandemia, hemos comenzado a implementar experiencias en donde combinamos la presencialidad con la semipresencialidad, incluso también lo que tenemos es algunas materias que se dictan totalmente en forma virtual, ¿sí? Obviamente esto está en proceso de continua evaluación y está sujeto también a lo que van necesitando los estudiantes y siempre teniendo en cuenta que en los primeros años hay una mayor presencialidad, tal vez las experiencias de semipresencialidad incluso de virtualidad se dan a partir del tercer año de una manera digamos más enfática, en forma más enfática. Bueno, con respecto al nivel, nosotros tenemos un ingreso como todas todas las carreras, un ingreso del tipo restricto, hay ciertas cuestiones en cuanto a la reglamentación porque si bien es cierto que el ingreso es irrestricto, se requiere un cierto conocimiento de la lengua para poder aprender en inglés aspectos relacionados con la historia, la metodología, la fonología. Bueno, en ambas instituciones, contamos con CUSBA, obviamente, tenemos un examen que es de suficiencia lingüística y también instancias de evaluación, pero la particularidad que tienen las dos instituciones es que es el estudiante quien decide qué va a hacer. Hay estudiantes que optan por hacer CUSBA y materias en español, hay otros que optan por realizar las materias, todas las materias de primer año, cómo llegamos a, cómo ayudamos en el instituto, bueno, creando instancias de evaluación y auto-evaluación para que la decisión que tomen nuestros estudiantes sea lo más informada posible, ¿sí? no nos manejamos tampoco con la cuestión de número de vacantes disponibles, tenemos generalmente mucha convocatoria en ambas instituciones y bueno, a medida que pasa el tiempo muchos se dan cuenta que no, por ahí no es el profesorado lo que esperaban porque muchos piensan que es un instituto de inglés sino que es una carrera de profesorado de inglés pero bueno, esas son cosas hay un desgranamiento en la cantidad de estudiantes en la matrícula pero bueno, es lo que suele suceder por eso nos parece en las dos instituciones no tenemos un límite de cantidad de inscritos ¿sí? cada estudiante va definiendo su situación bueno, el CUSBA ya hemos ya se ha hablado del CUSBA me parece que es una de las grandes ventajas que tiene la propuesta de la provincia de Buenos Aires en el instituto 77 que está ubicado en Munro a unas pocas cuadras de la estación nuestro instituto funciona en la sede del centro universitario de Vicente López y bueno en este instituto en particular el CUSBA tiene como función optimizar acompañar la trayectoria de los estudiantes de primer año ¿sí? entonces se hace un acompañamiento desde las tres ámbitos de trabajo de CUSBA que es la lengua oral la lengua escrita y la comprensión de texto enfocada en un trabajo de tipo de pareja pedagógica con los profesores de las cátedras de lengua escrita de prácticas discursivas de la comunicación oral prácticas discursivas de la comunicación escrita y de estudios interculturales ¿sí? también hay un apoyo con lo que es el inglés académico ¿no? son diferentes perspectivas en el 52 sí hay una preparación digamos para optimizar para ir construyendo las habilidades necesarias para poder transitar por un primer año de la carrera de inglés ¿no? bueno estas son las materias digamos son los ámbitos de trabajo en el CUSBA la formación específica yo después puedo compartir un PDF sí con esta información en general con las materias de los profesorados en las dos instituciones no tenemos todavía fecha definitiva de inscripción sí sabemos que es a partir de noviembre en marzo generalmente tenemos el curso de ingresos en las dos instituciones el curso de ingresos es obligatorio ¿sí? incluye estas instancias de evaluación y autoevaluación hacia finales de marzo principio de abril los estudiantes se inscriben en las materias bueno acá tenemos información sobre los horarios en el caso del instituto número 77 el instituto superior de conexión docente y técnico número 77 de Vicente López que está en un número y a unas cuadras de la estación y la cursada se realiza de 13 a 17 horas puede haber alguna otra materia que se curse de 17 a 19 horas pero la gran cantidad de materias se cruzan en este horario bueno acá tenemos información que también lo voy a compartir pueden obtener más información para informes pueden visitar nuestro sitio en Instagram y bueno también tienen ahí un mail para comunicarse con la regencia la inscripción es a partir de noviembre y en el caso del instituto número 52 de San Isidro también tiene una ubicación privilegiada hasta unas pocas cuadras de la estación de San Isidro si Ramal Mitre perdón línea Mitre Ramal Tigre en el caso de Munro es línea Belgrano Norte si y bueno el horario sí es expertino es de 18 a 22 horas pero siempre teniendo en cuenta que en el caso de San Isidro hay una me parece en las dos instituciones hay mayor experiencia de lo que es un formato híbrido bueno les dejo también el mail y el sitio web eso es todo muchísimas gracias Laura gracias y ahora vamos a seguir con Silvia que está en representación del Joaquín B. González que me dijo que se tiene que retirar más temprano no queremos dejarlo sin poder participar así que Silvia si estás lista tenés permiso para compartir pantalla y poder hablar del instituto Joaquín B. González hola qué tal buenas tardes se puede ver la pantalla me escuchan y se puede ah bueno bueno como dijo Romina yo represento el instituto superior del profesorado Joaquín B. González de la ciudad de Buenos Aires soy una de las coordinadoras del departamento de inglés junto con el profesor Mariano Pinterno y la profesora Julieta Carmosino ustedes están viendo en la pantalla la página de nuestro profesorado donde van a encontrar toda la información referente a esta carrera y a todas las demás carreras que ofrece el profesorado con respecto a la oferta que nosotros tenemos para la parte de inglés nosotros tenemos dos carreras como ustedes pueden ver en la pantalla el profesorado de inglés que tiene una duración de cuatro años y este profesorado habilita para los niveles inicial primario y secundario cuando uno se inscribe en el profesorado Joaquín B. González primero debe anotarse en esta carrera ¿por qué? porque luego tenemos el profesorado de educación superior en inglés que además de abarcar los niveles inicial primario y secundario incluye el nivel superior y como dice aquí en la pantalla se apoya sobre el título anterior es decir que todas las materias que se hayan hecho en la primera carrera automáticamente se dan por equivalencia para la segunda carrera y solo se cursan las materias correspondientes al quinto año además nuestros títulos tienen incumbencia es decir que también podrían ejercer su tarea en la educación artística en educación especial y técnica ¿sí? ustedes tienen ahí un mail también y la página web donde pueden encontrar más información igual esto después se lo podemos enviar a la gente de la piba para que lo puedan también difundir con respecto a los turnos tenemos tres turnos en nuestra carrera turno mañana turno tarde y turno vespertino acá pueden ver cuáles son los horarios de 8 a 12.50 de 13.30 a 18.10 a veces tenemos una prehora 12.50 y el turno vespertino 17.30 a 22.50 ustedes todos aquellos que se inscriban a la carrera pueden elegir el curso que deseen obviamente no es obligatorio hacer todas las materias asignadas a cada uno de los años sino que ustedes van armando su propio recorrido y nosotros tenemos algo importante que tiene que ver con respecto a la inscripción la inscripción tiene dos pasos primero hay una inscripción online que comienza ahora mediados de octubre y más o menos hasta principios de diciembre luego tienen que hacer una validación presencial es decir una vez que hayan hecho este trabajo online la inscripción online tienen que presentarse a la secretaría de la institución para presentar la documentación que se indica todo esto lo van a encontrar en la página y finalmente lo que es muy importante es el tema del examen de ingreso hay un examen de ingreso escrito y oral que se va a realizar en dos momentos un primer examen la tercera semana de diciembre ahora fin de año y otra opción es principios de marzo de 2024 nosotros contamos con un curso de ingreso para todos aquellos interesados en hacer el examen no es obligatorio pero siempre recomendamos que lo hagan y con respecto al nivel más o menos necesario para ingresar es un nivel upper intermediate casi digamos como un first pero nosotros tenemos muchas instancias aparte del examen para aquellos que no logren ingresar como unos cursos de apoyo y demás para que puedan tener más opciones pasado el tiempo algo importante con respecto al ingreso para poder ingresar a la carrera como ven acá dice que hay un examen escrito y un examen oral para ingresar necesitan un promedio de 6 que esa nota les garantiza el ingreso si tienen cualquier pregunta que nos quieran hacer acá hay otro mail donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que necesiten y nosotros por supuesto los vamos a acompañar y finalmente yo quería hablar un poquito del profesorado con respecto a lo que nosotros brindamos que nos brinda el Joaquín educación gratuita de alta calidad y título de gran prestigio y reconocimiento rápido acceso a redes profesionales coordinadores para orientarte en tu trayecto de estudio representación de alumnos en la junta departamental tutorías institucionales y tutores pares tenemos psicólogo institucional hay acompañamiento académico en algunas áreas por ejemplo en lengua en gramática y en fonología también tenemos gabinete de fonaudiología para acompañar a estudiantes con dificultades en ese aspecto una biblioteca muy importante y algunas actividades extracurriculares como taller de escritura y lectura de textos académicos y tenemos coro teatro ajedrez y posibilidades de postítulos así que bueno los esperamos a todos y esperemos que logren encontrar la institución que mejor les parezca para su carrera muchísimas gracias por la oportunidad de difundir nuestras carreras gracias Silvia muchas gracias a ustedes gracias vamos a seguir con otro profesorado de la ciudad de Buenos Aires con el lenguas vivas Sofía Spangenberg que va a estar la presentación a cargo de Gabriel Caligari así que Gabriel tenés permiso de co-anfitrión para compartir pantalla si es que lo necesitan buenas ¿cómo están? mil gracias por el espacio estoy compartiendo pantalla bueno ese es el lenguitas el Spangenberg que es uno de los profesorados de la ciudad de Buenos Aires ¿se ve la pantalla? ¿sí? bueno el lenguitas es una escuela normal muy importante es una escuela que tiene jardín primaria secundaria y terciaria conviven todos los niveles y en el terciario tenemos profesorado de inglés también profesorado de portugués y traductorado de inglés y también se dictan postítulos es importante que sea una escuela normal porque bueno tiene su departamento de aplicación y las prácticas se pueden hacer dentro de la misma escuela aunque no se hacen todas dentro de la escuela para también mostrar otros escenarios y otras realidades pero sí hay una unidad académica fuerte y una relación entre todos los niveles de la escuela ahí está el mapa bueno está en el parque Las Heras en pleno Palermo en cuanto a la inscripción para el profesorado de inglés nosotros tenemos un sistema que es a través del SIU Guaraní que son los normales de la ciudad de Buenos Aires ahora están inscribiendo de esta manera primero hay que entrar a la página del SIU Guaraní a través de la página del gobierno y hacer toda una inscripción ahí tienen bastantes datos y hay una pequeña especie de actividad diagnóstica online y una vez que completan eso y suben toda la documentación que les piden el título y el DNI en la página del SIU Guaraní y obtienen un certificado ahí vienen a nuestra web y completan un formulario que es para que nosotros tengamos el contacto y podamos hacer el seguimiento de cada caso y mandar la información pertinente etcétera pero bueno la inscripción oficial es la del SIU Guaraní pero es importante que hagan los dos pasos para que después a nosotros nos quede un buen registro de quienes realmente se anotaron porque mucha gente se anota tras el SIU Guaraní pero después no completa la inscripción una vez que se anotan que es a partir de ya arrancó el 2 de octubre y va a continuar nos dijeron que va a quedar abierto el sistema del SIU Guaraní durante todo el verano y sigue abierto hasta febrero una vez que completan la inscripción es en los dos pasos nosotros contactamos a las aspirantes y les mandamos las fechas del examen de ingreso y todos los detalles sobre los cursos también de ingreso los exámenes son en marzo exámenes presenciales escrito y oral el nivel también como se dijo en otras instituciones es a junta del First Certificate o B1 y hay cursos de ingreso que son optativos en febrero como modalidad virtual sirven como apoyo para la preparación del examen más que nada ahora también como comentaron otras instituciones quienes no logran ingresar no logran aprobar el examen de ingreso cuentan con un curso que se llama Fundamentos de la Lengua Inglesa que dura un cuatrimestre se puede cursar en el primero o en el segundo cuatrimestre y termina con otro examen de ingreso al cual tras el cual se puede ingresar a la carrera ya sea en el segundo cuatrimestre porque tenemos ingreso en el segundo cuatrimestre también o al otro año tenemos ingreso en el segundo cuatrimestre porque gran mayoría de las materias son cuatrimestrales más o menos el 70% de las materias son cuatrimestrales con lo cual los estudiantes pueden arrancar a mitad de año y cursar bastantes materias aunque muchas en español pero sí pueden cursar algunas también en inglés los títulos tienen validez nacional hay dos hay dos títulos hay dos planes de estudio que son del 2015 así como en el Joaquín tienen el plan de cuatro años que es el plan de cinco años también lo tenemos así en el lengüitas el plan de cuatro años es para el nivel inicial primario y secundario y el de cinco años también suma al de superior la diferencia es muy pequeña son seis materias de diferencia nada más y también quien hace el plan de cuatro años después agrega esas seis materias y puede titularse con la habilitación para el nivel superior la cursada por ahora es en modalidad presencial aunque sí se están planteando debates acerca de la inclusión de la virtualidad y seguramente empiecen a aparecer modelos de virtualidad o algunas situaciones híbridas o mixtas pero todavía no hay nada fijos están pensando en planes para más adelante y hay dos turnos turno mañana de 7.45 a 12.25 y el turno despertino del 7.20 a 22.20 el perfil de nuestra institución es todo pensando en otros similares tiene un énfasis fuerte en el área de las prácticas tenemos muchas materias de ese campo del campo de la formación profesional y pedagógica donde hay taller 1 hasta el 6 hay 6 materias de talleres donde ya desde el primer año entran en contacto con la escuela y con las prácticas y empiezan a observar y a pensar y a diagramar secuencias didácticas a partir del primer año y eso va aumentando hasta que llegan las tres residencias la residencia inicial y primaria la residencia secundaria y la residencia superior pero el trabajo es muy intenso en esa área y es nuestra es nuestra especialización más fuerte digamos en el lenguilés acá están los contactos están la tutoría que bueno por ahora yo soy el tutor aunque próximamente ya no más y está el mail de contacto para ingresos en la web y en nuestro Instagram que ahora se los voy a copiar en el chat y quería decir algo más y se me fue bueno no creo que cubrí todo lo básico sobre la carrera en cualquier cosa si tienen alguna duda me consulten a través del chat gracias Gaby muchas gracias bueno y ahora vamos a seguir con la Universidad Nacional de Burlingham con Andrea si si estás lista André bueno antes de nada quería agradecer la invitación para compartir con ustedes esta tarde y poder dar a conocer el profesorado de inglés de la UNAUR nosotros empezamos en el 2017 la UNAUR empezó a visitar sus primeras carreras en el 2016 el profesorado empezó en el 2017 tiene una duración de cuatro años que le alcanza a nivel secundario y universitario bueno no quiero hacer muy larga esta parte pero bueno como para terminar una idea que nosotros además de una formación disciplinar muy sólida proponemos un recorrido histórico en la educación en el proceso nacional tenemos un taller de investigación en lengua extranjera buscamos favorecer la reflexión sobre los fundamentos de la bibliárquica de las lenguas extranjeras y también creamos espacios donde se puedan diseñar y poner en práctica instancias de aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y las necesidades de cada uno de esos en tanto sujetos de derecho nuestro plan de estudios tiene un campo de información común que es común a todas las carreras de la universidad formación básica que es especialmente para profesorados formación específica y de integración curricular en el caso de la formación común hay dos asignaturas una UR después nuevos entornos y programación y en el caso de nuestro profesorado francés 1 y 2 nosotros estamos divididos en institutos el instituto de educación al cual pertenecen los profesorados y la licenciatura en educación el resto de las carreras tienen inglés 1 y 2 nosotros en este caso francés pero lecto comprensión después tenemos las materias del campo de formación básica que son las que se dictan en español como bueno pedagogía 1 y 2 sujetos de institución el seminario de cultura juvenil pensamiento pedagógico latinoamericano educación de proyectos y currículum y filosofía de la educación y dentro del campo de formación específica tenemos materias anuales tenemos un tronco anal en primero y en segundo año que es muy potente digamos muy importante y tenemos bueno lenguas de 1 a 4 todas anuales son ética laboratorio y gramática y después materias cuatrimestrales como las geografías las historias todo se dice en inglés obviamente bueno literatura lingüística análisis contrastivo artifición y el tronco de investigación también tenemos un tronco de lecto escritura en español en primer año pero pertenece al campo de formación específica aunque se dice en español y después lo que sería la integración curricular que son bueno el tronco de observación las ayudantías prácticas es la materia anual que está en cuarto año el resto son cuatrimestrales las tenemos un poquito atrás las tenemos en tercero y cuarto a esas materias ahora nosotros próximamente tenemos que realizar un cambio del plan de estudios probablemente adelantemos como veía en el caso de lenguas por ejemplo el tercer de observación y estudiantías para segundo año por ejemplo voy pasando rapidito porque bueno somos muchos pero básicamente los requisitos son acreditar los estudios secundarios y hay un examen para mayores de 25 no hay ningún tenemos un diagnóstico de nivel que tomamos dos veces al año que coincide con las inscripciones es obligatorio no es eliminatorio las filminas que estaban antes las diapositivas tenían que ver con la población que nosotros tenemos cuáles son nuestros estudiantes la mayoría tiene conocimientos del secundario cuando llegan a la universidad es muy común oírlos decir que no tienen conocimientos salvo lo del secundario entonces bueno son en este caso en particular un dato muy interesante en nuestra universidad es que no solo son primera generación de estudiantes que van a la universidad sino que son primera generación que termina los niveles obligatorios entonces en ese sentido nosotros tenemos como digamos de 100 estudiantes que se presentan 80 no podrían entrar con un nivel intermedio alto que es lo que requerimos el resto sí entonces en el momento en que nosotros empezamos allá por el por el marzo de 2017 implementamos unos trayectos diferenciados que son de acuerdo a los niveles que les da los estudiantes algunos tienen que hacer el trayecto de nivel que llamamos CPI como curso preparatorio de inglés que es elemental de 300 horas y es anual un pre intermedio con la misma duración este año implementamos no solo una clase virtual que siempre antes de la pandemia era todo presencial sino una inscripción a mitad de año que va o sea nosotros normalmente estamos marzo a diciembre con nuestras cursadas ahora empezamos un CPI que va de agosto a agosto inclusive para flexibilizar un poco esto de tener tantas materias anuales y traceptos anuales un poco va no de la mano de la lógica universitaria que es básicamente cuatrimestral y el intermedio nuestro tiene casi 100 horas y es cuatrimestral y se dicta durante el verano y el primer y el segundo cuatrimestre mientras nuestros estudiantes cursan cualquier nivel de CPI es obligatorio que cursen una materia al menos del campo tanto en formación común o básica no importa pero si tienen que hacer alguna materia en paralelo al CPI entonces son estudiantes de la carrera van adelantando las materias en español para cuando puedan cursar las materias que se dictan en inglés estos son los números nuestros del CPI solamente para mirar el total empezamos con 150 estudiantes en los distintos niveles de CPI estamos en 724 el año pasado así de año nosotros tenemos aproximadamente 2.300 estudiantes activos en el profesorado en relación a las fechas de inscripción estamos ya en preinscripción para ingresantes a carreras nuestro CPU que es el curso de ingreso empieza a fines de enero el último día de enero del 29 de enero y va hasta el 23 de marzo y después empieza ya el primer cuatrimestre bueno ahí teníamos una foto de nuestros primeros egresados tenemos 12 egresados y egresadas dos de los cuales empezaron en receptos de CPI de verano y ya terminaron la carrera tenemos 15 comisiones de CPI en total o sea tenemos muchos estudiantes en lo que serían los proyectos diferenciados para poder empezar a cursar las materias los que empezaron en el 2017 en el inicial se están cursando casi tercer año y esta es la página de la UNAUR este es el Instagram que también tenemos y tenemos Twitter también y después si quieren algún link a un link que les puedo dejar en el chat a un video que es un video del 2017 con los primeros estudiantes que ya están egresados en el profesorado y creo que la modalidad no la mencioné la mayoría de las materias son presenciales cursamos a la mañana de 8 a 12 de 8 a 1 cursamos a la tarde en primero y segundo tenemos lengua por ejemplo a la tarde tenemos fonética y laboratorio y gramática y a la noche también tenemos cursada hay alguna materia virtual al 100% alguna historia de segundo porque tenemos muchas comisiones entonces a veces los estudiantes no estudian alguna virtual pero bueno muy poquitas la mayor parte de las materias son presenciales bueno les agradezco mucho cualquier cosa cuando sea alguna pregunta muchas gracias Andrea y ahora vamos con otra universidad nacional que es la Universidad Nacional de Mar del Plata Silvia Silvia Branda ¿estás por ahí? estoy aquí buenas tardes ¿cómo están? muchísimas gracias por haberme invitado por hacer partícipe de la Universidad Nacional de Mar del Plata de este encuentro bueno yo tengo una presentación ya se las voy a poner se ve ¿verdad? sí bien ahí está bueno como ya me presentaron mi nombre es Silvia Branda soy la directora del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Nacional de Mar del Plata el Departamento de Lenguas Modernas en estos momentos dicta la carrera de profesorado de inglés esta carrera cuenta con un total de treinta y dos asignaturas y el plan de estudios está organizado para realizarse en cuatro años bueno estos cuatro años son tentativos depende de los tiempos de cada estudiante y depende del ritmo que cada uno cada una le quiera dar se cursan aproximadamente entre tres y cuatro asignaturas por cuatrimestres todas las asignaturas nuestras son cuatrimestrales y básicamente el horario es de mañana acá pusimos entre las ocho y las dieciséis si bien la mayoría de las materias se dan hasta las trece horas hay algunas materias que se dan un poquitito un horario más extendido por eso es importante que los estudiantes conozcan de esta extensión pero básicamente es el horario de mañana esto le permite a muchos de nuestros estudiantes comenzar a trabajar acá en Mar del Plata se comienza a trabajar desde una edad temprana en institutos privados nuestros estudiantes son muy solicitados así que pueden ejercer incluso ya desde tercer año docencia en institutos privados ¿qué nos posibilita el título de profesor y profesora de inglés? nos posibilita esperen que voy a correr un poquitito de esto ejercer la docencia en entidades y organismos y establecimientos educativos en todos los niveles oficiales y no oficiales formales y no formales nos permite elaborar y ejecutar proyectos de investigación educativa tenemos una fuerte formación en investigación nos permite cumplir funciones que requieran el uso de inglés en áreas tales como relaciones públicas y exteriores comercio exterior turismo entre otros también proyectar y conducir y evaluar proyectos de enseñanza y de aprendizaje como trayectos de formación perfeccionamiento y actualización docente diseñar crear evaluar materiales educativos tanto impresos como digitales gestionar organizar servicios y actividades de carácter pedagógico y educativo y ofrecer asesoramiento pedagógico a instituciones educativas y comunitarias el campo de acción que nosotros ofrecemos de acuerdo al plan de estudios vigente y al que estamos a punto de implementar es muy amplio la carrera está dividida en cuatro áreas y todas con la misma importancia el área de habilidades lingüísticas aquí les dejo las materias después en todo caso también pueden entrar al Geniali para poder explorarlas nuevamente habilidades lingüísticas tiene un 31,14% de las horas de la carrera el área de fundamentos lingüísticos con un 19,64% el área de formación docente que es muy fuerte con un 31,25% y el área cultural con un 16,96% el 95% de las materias nuestras se dictan en inglés desde un primer momento salvo la materia problemática educativa que se dicta en español porque es una materia que la brinda la carrera de licenciatura en educación lo mismo que la materia teorías de sujetos del aprendizaje y metodología de investigación científica que si bien la brindamos docentes del profesorado de inglés es una materia interdisciplinaria en la cual convergen diferentes metodologías diferentes acercamientos diferentes paradigmas con lo cual entendemos que incluso las publicaciones posteriores hay muchas de ellas que salen se publican en español así que lo brindamos también en español estas son las materias hay perdón hay una materia optativa que se puede tomar desde alguna de las carreras que tenemos vecinas como de filosofía que tenemos introducción a la filosofía de sociología de antropología los estudiantes pueden optar por una sola materia optativa brindada por los otros departamentos ya empezamos ya empezamos con la charla informativa empezamos mañana mañana a las 10 de la mañana tenemos un primer encuentro vamos a estar todas las autoridades del decano de la facultad de humanidades y también nos van a visitar estudiantes de la carrera graduados y graduadas de la carrera para empezar a invitar a nuestros estudiantes a la vida académica a la vida universitaria y luego tendremos seis encuentros durante seis sábados que comienza el 21 del 10 en los cuales vamos a informar acerca de los niveles básicos que requerimos que prácticamente por lo que estuve escuchando todos apuntamos a los mismos niveles que cuente con un first certificate y bueno durante varios sábados vamos a ofrecer práctica para las primeras materias que son INI e INA inglés nivel de intermedio e inglés nivel avanzado estos encuentros son presenciales y se dictan en la facultad de humanidades de la calle Funes 3350 luego si algún estudiante no pudo empezar el curso de orientación que ninguno de estos cursos son obligatorios pero altamente recomendables también los podemos invitar al curso de nivelación que dictamos durante el mes de febrero por lo general son las últimas dos semanas de febrero durante todos los días durante tres horas por día damos un curso de mañana y otro de tarde los estudiantes pueden optar si por uno o por otro muchos estudiantes merplatenses trabajan en verano así que les damos la posibilidad que tomen uno de estos turnos al final de este curso de nivelación tienen la posibilidad de tomar el examen de la materia INI y lo pueden dar a modo de libre si ingresa si ingresa si aprueba esta materia puede ingresar directamente a la materia INA que es la siguiente ya que ya está ahorrando tiempo si también está interesado o interesada en rendir INA de manera libre que sería la segunda asignatura también lo puede hacer y puede seguir avanzando en la carrera pero bueno toda esta información la damos en el curso de nivelación que se da en el mes de febrero ya está en curso la inscripción a la carrera cómo se hace es de manera virtual a través de la página web de la Universidad Nacional de Mar del Plata entran directamente y ahí está el ícono para el ingreso y los va llevando automáticamente a todos los pasos que hay que seguir cuando empezamos ya empezamos el 2 de octubre y finaliza el 30 de noviembre generalmente hay una segunda instancia de inscripción que abarca las segundas dos semanas de febrero generalmente sucede pero bueno no lo podemos asegurar a partir del día de hoy así que quienes estén interesados o interesadas pueden hacerlo curso de orientación los y las invitamos al curso de orientación que ofrecemos también con mucha alegría voy a anunciar las futuras carreras esperamos que el año que viene ya comencemos con la licenciatura en lengua inglesa ¿por qué digo? esperemos porque bueno tuvo todo su proceso administrativo hemos ya diseñado un nuevo plan de estudios y ahora en este momento está en el ministerio a la firma de la RM de la resolución ministerial ya está totalmente aprobada así que estamos esperando solamente una firma para dar el ingreso a la licenciatura en lengua inglesa también está en su circuito administrativo el traductorado público y el traductorado científico y literario ¿por qué comento esto? porque aquellos estudiantes que les interesen en algunas de estas tres carreras que se van a abrir licenciatura en lengua inglesa en el 2024 esperemos que en el 2025 lleguemos a los dos traductorados pueden empezar con el profesorado de inglés porque hay muchas materias en común estas cuatro carreras ahora están planteadas de forma tal para que haya muchas materias en contacto yo les voy a dejar ahora sin comentar cuáles son esas materias en contacto porque va a ser un poco largo para esta presentación de cinco minutos pero lo pueden explorar aquí van a tener muchas materias en común para que si ya están interesados empiecen con el profesorado de inglés y luego continúen con la licenciatura que no va a contar con el área de formación docente y con los dos traductorados básicamente el público tampoco cuenta con el área de formación docente y va a contar con muchas materias de orden legal que se van a compartir con la facultad de derecho de la universidad nacional de mar del plata y con el traductorado científico y literario que tiene asignaturas del público de la licenciatura inglesa de lengua inglesa y tampoco tiene el área de formación docente esta es mucha información tal vez para una presentación como dije recién de cinco minutos pero aquí dejo cuáles serían las materias de primero y segundo año que tenemos en común en tercero y cuarto también tenemos en materias en común pero por ahora estamos mostrando lo inmediato si necesitan contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro facebook acá les dejo toda la información a través de nuestro instagram o a través de nuestros mails o pueden ingresar a la página web de la universidad nacional de mar del plata y ahí van a encontrar también nuestro link tree de lenguas modernas donde van a encontrar todo el material para el curso de orientación que tenemos ahora en octubre y todo el material para el curso de febrero también pueden encontrar el plan de estudios vigente y lo que necesiten para contactarse con nosotros bueno esta presentación ha sido breve por los tiempos solo lo que no tenía en la presentación y no quisiera olvidarme de contarles que en el área de formación docente ya a partir de las primeras materias también tenemos ingreso al campo tenemos lo que llamamos micro teaching experiences que son experiencias de micro enseñanza que van a los colegios van a las diferentes instituciones acompañados y acompañadas por diferentes tutores hasta llegar a las dos residencias residencia 1 y residencia 2 o sea que tienen ya entrada al campo desde un momento temprano bueno esto es todo agradezco muchísimo la invitación y quedaré atenta a las preguntas muchas gracias gracias Silvia bueno y ahora perdón que voy a cambiar un poquito el orden otra vez vamos con otra universidad nacional vamos a ir con la universidad nacional de la plata Constanza lo que sí les pido es por favor recuerden que focalizamos la digamos las presentaciones a las carreras de profesorado de inglés que es lo que agrupa a PIVA Constanza si estás por ahí perfecto sí que tal hola buenas tardes a todos a todas bueno sí nosotros contamos con traducción investigación y licenciaturas pero el foco de esta presentación que va a ser breve y al punto para darle oportunidad a todos va a ser sobre nuestro profesorado de inglés tenemos profesorado de portugués y de francés sí nuestro título universitario en la universidad nacional de la plata facultad de humanidades y ciencias de la educación es ser profesora profesor en lengua y literatura inglesa esto que que implica no implica un una incumbencia dentro de la lengua y la cultura extranjera sí y también implica enseñar en ámbitos públicos privados de todos los niveles educativos y en todas las áreas sí se pueden o sea nuestro título tiene como incumbencia diseñar políticas educativas asesorar sobre la educación en lenguas e investigar sobre las lenguas sí es una carrera universitaria de cinco años de duración tenemos cursos de ambientación a la vida universitario universitaria perdón son cursos introductorios no son cursos de ingreso ya que la única obligatoriedad que tienen estos cursos es la asistencia se van a tomar dos pruebas una prueba escrita y una prueba oral pero son a modo de diagnóstico para determinar el nivel de nuestros estudiantes cuáles son los objetivos de estos cursos introductorios lo tenemos en inglés en francés y en portugués no voy a abocar al curso de inglés es empezar a sentirse parte de la institución por eso decimos que es un curso de ambientación a la vida universitaria en la fase fase le decimos a nuestra facultad ¿sí? otro objetivo que tiene este curso de ambientación es reactivar lo que ya saben nuestros estudiantes sobre la lengua extranjera son cursos que se dan en inglés más allá de tener talleres de manejo de herramientas bibliográficas digitales o en papel también tienen talleres sobre género talleres también sobre recorridos del predio que nuestro predio tiene una gran impronta y carga histórica en la historia reciente de nuestro país también uno de los objetivos es comunicarse dentro de los compañeres del mismo grupo ¿sí? y expresar opiniones y narrar experiencias en la lengua otra estos cursos se dan en febrero durante todo el mes de febrero empiezan los primeros días de febrero y terminan los primeros días de marzo teniendo en cuenta que las clases comienzan a partir del 15 de marzo entonces hay un periodo de culminación y de inscripción a las materias también se inscriben como algunos colegas también explicitaron a través del sistema guaraní que en el curso introductorio se les explica el manejo de esta plataforma de este sistema más allá de la plataforma de campus porque hay un sostén de campus permanente más allá de que nuestras clases nuestras carreras sean presenciales al 100% y bueno nuestra inscripción empieza el 6 de noviembre y dura hasta el 15 de diciembre yo acá tengo los links que ahora voy a pasar toda esta información y los medios de contacto a través del chat del zoom que pasa una vez que se inscriben a través de una inscripción virtual en un primer momento a partir de ahí recopilamos la información y empezamos a distribuir y a contactarnos para el curso de ingreso todas nuestras carreras además de ser presenciales cumplen y sí cumplen con las tres bandas horarias que tenemos en nuestra facultad donde tenemos clase desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas tenemos turno mañana turno tarde y turno despertino entonces nuestros estudiantes pueden optar por los cualquiera de los tres turnos contamos con variedad y ampliación en las bandas horarias entonces a partir de ahí se elige a través del sistema SIU por preferencias distintos horarios por supuesto que también contemplamos posibilidades laborales u otras necesidades que tengan nuestros estudiantes para hacer cambios de comisiones no solamente en el curso introductorio sino también en todas las materias y cursadas ¿sí? y también proponemos charlas estuvimos en la Expo Universidad que duró toda la semana pasada en nuestra ciudad la Expo UNLP estuvimos con un stand permanente dentro de nuestra facultad y el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas difundiendo nuestras carreras pero también el 26 de octubre a las 13 horas tenemos una charla en el predio de nuestra facultad en la ciudad de La Plata en donde bueno vamos a conversar y expandir sobre los recorridos las trayectorias y las improntas de nuestras carreras acá tenemos los links bueno pero básicamente este es el dato yo ahora voy a pasar toda esta información por chat para quienes estén interesados en asistir a las charlas y a nuestras carreras ¿sí? así bueno muchas gracias por estos minutitos muchas gracias constanza que bueno tener presencia de la UNLP y ahora nos gustaría seguir con otro instituto de formación docente esta vez de cada Daniel ¿estás? para hablar de lenguas vivas Juan Ramón Fernández Daniel Ferreira me parece que está pero está silenciado está silenciado y sin imagen tal vez no tiene buena conexión bueno entonces mientras recuperamos a Daniel vamos con el Instituto Rojas ¿sí? Eliana el Instituto Rojas de Moreno hola buenas tardes a todos y a todas voy a compartir pantalla y se ve bien ¿no? sí perfecto Bárbara gracias bueno mi nombre es Eliana García yo estoy en representación del Instituto Superior de Formación docente número 21 Ricardo Rojas estamos en el Partido de Moreno en el perdón en el oeste ¿sí? en el Gran Buenos Aires bueno voy a comenzar por decir hablar sobre las fechas de inscripción ¿sí? que serán aproximadamente en diciembre todavía no tenemos fechas exactas toda esta información se va a estar publicando en la página oficial del Instituto que bueno luego voy a compartir en el chat el link la inscripción se divide en tres etapas ¿sí? la primera consiste en una preinscripción online a través de un formulario que generalmente se lleva a cabo como les decía en el mes de diciembre en la segunda etapa se envía la documentación digitalizada al email institucional y después como tercera y última etapa se debe presentar toda esta documentación que se envió digitalizada de forma impresa de forma física en el instituto para ingresar para ingresar al instituto se debe realizar un examen de nivelación ¿sí? el examen no es eliminatorio para este examen los ingresantes son preparados durante tres semanas para luego realizar un examen integrador el cual sirve para organizar el ingreso ¿sí? como ahí verán la presentación los ingresantes pueden una de las opciones es ingresar directo a la carrera o tendrán otros la opción de comenzar el CUSBA ¿sí? que es el curso de formación básica el CUSBA tiene una duración de un año con una carga de ocho horas semanales el objetivo del CUSBA es nivelar y acompañar a los estudiantes en el ingreso al nivel terciario y algo interesante es que el CUSBA se puede cursar mientras se cursa el último año del secundario en cuanto al nivel de inglés que se requiere para el ingreso podemos decir que es un nivel intermedio el nivel es igual al del último año del secundario es igual al del sexto año del secundario y se priorizan como conocimientos para el ingreso la comprensión lectora en inglés el poder expresarse en forma oral en inglés y en un tercer lugar la expresión escrita el título que se obtiene al finalizar la carrera es un título terciario oficial y el alcance es jurisdiccional y también nacional a través de un trámite que es un trámite sencillo el título habilita a los docentes a ejercer tanto en el nivel primario como en el secundario y también en el terciario pero siempre es recomendable algún título universitario que acompañe ya que bueno va a beneficiar a los postulantes en cuanto a la competencia nuestro profesorado brinda la posibilidad de cursar la mayoría de sus materias de manera presencial y digo la mayoría porque desde hace ya dos años luego de la pandemia se comenzó a cursar algunas materias de forma semipresencial nuestro profesorado cuenta con dos posibles turnos para realizar la cursada el turno mañana y el vespertino el turno mañana es de 8 a 12 y el turno vespertino de 18 a 22 pero hay materias que tienen prehora es decir de 17 15 a 18 15 o poshora que es de 12 15 a 13 15 y además hay otra cosa que los estudiantes deben tener en cuenta es que las prácticas docentes el espacio de la práctica docente siempre se cursa en contraturno ¿sí? bueno el profesorado dura cuatro años y son tiene una carga de 36 materias que son todas anuales bueno acá tienen nuestros contactos ahora yo voy a estar compartiendo en el chat ¿sí? tienen el departamento perdón el email del departamento de inglés tenemos página oficial del instituto que ahí es donde van a tener las fechas ya pueden más o menos la semana que viene o a principios de noviembre irse fijando que se van a publicar las fechas y también tenemos Instagram oficial y Facebook y algo importante que quiero decir a los futuros estudiantes a los futuros estudiantes de inglés es que al elegir esta carrera nos comprometemos nos comprometemos como actores sociales para aportar con compromiso y profesionalismo a nuestra comunidad y uno de los valores principales del instituto superior de formación docente Ricardo Rojas es formar docentes para la educación pública y estatal y bueno siguiendo con esta línea otra cosa importante que quiero decir sobre el instituto es que también promueve eh los derechos de los sus propios estudiantes terciarios por eso tiene organismos como el CAI y el centro de estudiantes que estos son espacios que promueven los derechos de los estudiantes y bueno le dan valores a las voces de cada uno y también bueno como el tiempo es corto les comparto por por el chat un video o si en el video se ven las experiencias de varios estudiantes y también un recorrido por la institución gracias Diana muchas gracias y que lindo lo último que dijiste muy bien me encanta y ahora sí Daniel Ferreira de Florizio ¿qué tal? ¿se me escucha bien ahí? sí sí perdón sí perdón perdón que no estuve la vez pasada porque me desconecté justo perdón bueno buenas noches a todos mi nombre es Daniel Ferreira yo soy el coordinador del campo de la formación específica del profesorado de inglés del instituto de enseñanza superior en lenguas vivas Juan Ramón Fernández estamos nosotros formando docentes desde el año 1904 docentes de lenguas extranjeras de inglés en particular vamos a cumplir prontamente 120 años formando docentes de idioma inglés y bueno nuestras carreras lo que ofrecemos a partir de 2015 que inauguramos un nuevo plan de estudios son carreras de cuatro años que tienen incumbencia en los niveles inicial primario y medio y carreras de cinco años que tienen incumbencia en los niveles inicial primario medio y superior también es decir que pueden acceder a enseñanza de adultos en inglés con propósitos específicos nuestras carreras tienen validez nacional los dos egresados consiguen trabajo en todo el territorio nacional y también tenemos posibilidad de convenios con universidades del extranjero nuestras carreras también incluyen en el plan de estudios la enseñanza o el aprendizaje de una segunda lengua extranjera que eso nos interesa mucho para poner a los estudiantes justamente en contacto con la experiencia de empezar nuevamente el aprendizaje de una lengua extranjera ponerse en la situación de nuestros propios estudiantes poder reflexionar metalingüísticamente metacognitivamente sobre lo que es aprender una lengua extranjera también desde el año 2013 aparte de nuestra sede en la calle Carlos Pellegrini 1515 desde el año 2013 contamos con un anexo en el barrio de Pompeya en la calle Arbeleche al 1000 que es Arbeleche y Avenida La Plata Avenida La Plata al 2500 aproximadamente estamos ahí trabajando exclusivamente en el profesorado de inglés y exclusivamente en el turno noche el profesorado de inglés en el caso de Carlos Pellegrini 1515 ofrecemos tanto turno mañana como turno noche pero en el caso del anexo Pompeya ofrecemos solamente turno noche nuestras carreras de profesorado de inglés tanto de 4 como 5 años se dividen o se agrupan las materias digamos en el campo de la formación general que tiene que ver como ya dijeron muchos de mis colegas con todo lo que es la formación docente ahí vamos a encontrar materias que tienen que ver con la pedagogía la psicología educacional sistemas y políticas educativas hay un campo de formación específica que es el que yo coordino que tiene que ver con todas las materias de la formación específica de inglés las materias en inglés justamente gramática lengua fonética literatura historia y el campo de las prácticas profesionales nuestros estudiantes desde ya muy temprano en la carrera a partir del plan 2015 tienen una primera experiencia una primera aproximación al campo a partir primeramente de observaciones o de entrevistas que hacen con docentes y muy de a poquito y progresivamente a partir de otras materias van insertándose en el campo justamente con prácticas hasta que finalmente ya en los años avanzados tienen prácticas en principio y después tienen sus residencias en las cuales ya están completamente inmersos en lo que es la práctica del aula específicamente y bueno nuestros graduados como les comentaba antes tienen un título de validez nacional por lo tanto tienen acceso a trabajar en todo el territorio nacional y les quería comentar también que las inscripciones ya están abiertas a partir de la fecha de octubre ya a partir de octubre estamos inscribiendo esto va a continuar durante todo octubre noviembre y diciembre las fechas están de todas formas ya especificadas en la página de Lenguas Vivas vamos a tener reuniones informativas la primera reunión informativa va a ser el día miércoles 11 de octubre va a ser de forma virtual el enlace para acceder a la charla informativa está también en la página del lenguas una primera reunión informativa el 11 de octubre y otra el miércoles primero de noviembre va a haber otra charla informativa también de forma virtual para poder informarse un poquito más sobre el el profesorado de inglés en cuanto a cursos propedéuticos cursos de ingreso tenemos ofrecemos solamente para el ingreso al profesorado de inglés en el anexo Pompeya la inscripción ya también está abierta está funcionando ya el curso de nivelación y la idea es que los estudiantes los aspirantes puedan ir familiarizándose con las habilidades y con los contenidos que se espera que ellos manejen como para poder llegar a tener una buena desempeño en el examen de ingreso en el examen de ingreso estamos pidiendo o el examen se orienta más hacia un estudiante que pueda tener un nivel B2 en el framework of European the common European framework un B2 sería como un fair certificate digamos nivel intermedio como para que tengan una buena posibilidad de acceder al examen de ingreso así que bueno sé que estoy muy justo con el tiempo creo que pasaron ya cuatro minutos no quiero accederme mucho más en el tiempo pero básicamente esa información que quería compartir todo lo que es más información lo pueden encontrar en la página de lenguas que ustedes ponen lenguas vivas Juan Ramón Fernández ya los lleva a la página y ahí directamente pueden ver todo lo que es curso de ingreso hay inclusive ahí ya modelos de examen pueden ver qué tipo de ejercicio le van a tomar para el ingreso así que bueno los esperamos y espero verlos a la brevedad muchas gracias por la oportunidad de compartir gracias Daniel muchas gracias hasta luego chao gracias buenas noches bueno vamos con el último profesorado de la noche y después nos queda la UNPASS y ya cerramos nos queda el profesorado número 30 de Tuzangó Mariana Sanjurjo va a representar esta institución buenas noches a todos yo soy Mariana Sanjurjo la jefa de área pedagógica del Instituto Superior de Formación Docente número 30 Leonardo Da Vinci de Tuzangó y voy a compartir tendría que acá estamos creo a ver si a ver si toma no no lo ven o si lo ven porque tengo un problema con esta máquina no sé el powerpoint no estás compartiendo pantalla no espérate un segundo querés si no empezar con la universidad y bueno vamos con perdón disculpen vamos con Marina González de la UNPASS Marina hola hola sí 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 lo que pasa es que estaba muteada perdón hola a todos bueno mil disculpas me agarraron de viaje no quería dejar de estar pero bueno no estoy en casa no estoy acá en Uruguay de una correrita así que aprovecho digamos bueno agradezco la invitación nosotros somos un profesorado muy muy joven empezamos en plena pandemia en el 2021 digamos así que recién estamos abriendo nuestro tercer año una particularidad que tenemos que compartimos con la mayoría de las universidades es muy interesante ver que hay muchas líneas en común en general nuestra digamos el profesorado nuestro es profesorado universitario de inglés que digamos tiene título de validez nacional las inconvencias son para primaria secundaria y nivel superior tiene una costa de 40 materias de las cuales hay materias opcionales hay formatos de de materias que son talleres digamos y otras que son materias hay algunas que son anuales y otras que que son cuatrimestrales en sí estamos muy en línea con muchos en términos de el campo de formación general el campo de formación pedagógica el campo de formación disciplinar específica y el campo de las prácticas una particularidad en la carrera nuestra es que el campo de las prácticas empieza en primer año con el taller de participación y aprendizaje comunitario en el que las personas se acercan ya a las organizaciones sociales digamos para conocer el territorio creo que hay las universidades del bicentenario que un poco por suerte André André Scañetti desde la UNAUR digamos explicó cosas particulares de la universidad más allá más allá que cada universidad tiene su particularidad hay cosas en común respecto de el tratar y de pertenecer a un territorio nosotros trabajamos muy en contacto con las escuelas y las escuelas los docentes y los directivos e inspectores de la región 9 cosas digamos de que los estudiantes y los docentes también cuando arman los contenidos estén situados eso nos parece a nosotros muy importante porque sabemos que todas las propuestas son interesantes y son muy válidas y cada uno según la historia que tiene su universidad se desarrolla va desarrollando mayores propuestas y a nosotros lo que es muy particular en principio es este tema de la pertenencia al territorio luego otra cosa que nada que estamos trabajando digamos siempre la formación obviamente en la lengua inglesa digamos sigue la 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 decisión de las prácticas discursivas si no tenemos el formato que es tal vez más histórico universitario en la separación de las lenguas sino que seguimos una línea más cercana a los institutos de formación docente con las prácticas discursivas este y y bueno la universidad como particularidad que tiene es que tiene un ciclo de inicio universitario que toma el primer cuatrimestre del año entonces las inscripciones empiezan alrededor del 17 de octubre todo lo que sucede en nuestra universidad se transmite a través de la página web que es www.unpass.edu.ar allí mismo en carreras también está una sección para para el profesor de inglés donde no solo van a encontrar el plan de estudios hay un espacio de preguntas frecuentes y hay charlas para ingresantes grabadas para que cualquiera que esté interesado pueda acceder y entonces las inscripciones son del 17 de octubre hasta fines de noviembre para todas las carreras de la universidad luego principios de marzo mediados de marzo inicios de abril comienza el ciclo de inicio universitario nosotros como muchas de las carreras el ingreso es irrestricto lo que se hace es desarrollar una evaluación un diagnóstico digamos una evaluación diagnóstica durante en paralelo al ciclo de inicio a donde lo que hacemos es ubicar a los estudiantes en los trayectos que necesitan si necesitan hacer el CPI porque no tienen un nivel intermedio de inglés como para poder iniciar las prácticas discursivas pueden participar digamos ingresan a la carrera no es que es optativo se ingresa a la carrera por distintos trayectos de inglés o por el CPI o directamente por las prácticas discursivas y siempre pueden ir cursando algunas materias de la formación general para ir digamos avanzando porque ya cuando están en la carrera son estudiantes no es que el CPI más allá que sea requisito lo es que los traba para empezar a poder cursar otras materias en general así que en principio y muy brevemente dado además la extensión y toda la información dada prefiero dejar los datos y que cualquier persona interesada o que quiera saber sobre la carrera puede acceder a todos los datos con tiempo y bueno muchas gracias gracias a vos Marina por estar fuera de Buenos Aires y así todo querer participar y bueno estamos con Mariana Sanjurjo de Itusango a ver sí a ver me pide abrir las a ver ahí está estoy desde una máquina que no uso siempre así que a ver ahora debería no me pide salir y volver a la reunión bueno les comento un poco en todo caso les comparto el PowerPoint en el chat después bueno va a haber muchos aspectos que voy a tratar de pasar bastante rápido porque todos los colegas de los institutos superiores de formación docente de la provincia han hablado al respecto nosotros correspondemos o pertenecemos a la región 8 estamos ubicados en Itusango muy cerca de la estación tenemos una sede que compartimos en realidad con una escuela secundaria de adultos y un centro de formación profesional y un anexo el cual utilizamos básicamente para el campo de la formación de la práctica profesional del profesorado de inglés tenemos otras carreras que también utilizan el anexo la inscripción en la provincia de Buenos Aires muchas veces está sujeta a decisiones del calendario escolar no somos autárquicos como las universidades y a las decisiones también de las regiones de los consejos regionales de directores en nuestro caso les podemos comentar que van a comenzar en diciembre y van a estar abiertas hasta mediados de febrero que es luego cuando se establece ya la fecha para el examen de suficiencia toda la información también está en la página del instituto en el sitio oficial que se los voy a compartir nuestra inscripción también tiene dos etapas la primera es una inscripción virtual en la cual los aspirantes van a completar un formulario online y ese mismo formulario va a también ser la primera etapa de la validación presencial van a llevar ese formulario impreso una fotocopia del DNI de anverso y reverso dos fotos cuatro por cuatro una se utiliza para el legajo y otra para la libreta de estudiantes de estudiante y en caso de haber terminado ya el secundario el título original y una fotocopia y en caso de tener el título en trámite una constancia de ese título en trámite o como algunas también de las colegas lo comentó podemos también cursar pueden cursar el CUFBA los requisitos para el ingreso son el presentarse a la prueba de formación básica si bien el ingreso es irrestricto como muchos lo hemos comentado necesitamos se necesita perdón los aspirantes un nivel de inglés para poder hacer su cursada y a la vez muchas veces estamos limitados por el aspecto de edilicio entonces la cantidad de estudiantes para las aulas existe también la posibilidad del curso de formación básica este curso de formación básica en nuestro caso tiene dos turnos puede cursarse en el turno tarde o en el turno vespertino cuenta con ocho módulos semanales y también como la mayoría de los colegas comentó el nivel de competencia esperado para el ingreso es un B1 según el marco común europeo de lenguas o un equivalente aproximado que sería el First Certificate el título es un título terciario tiene validez nacional y la incumbencia de este título es para escuela primaria y escuela secundaria lo que no implica que tengamos egresados de la institución que trabajen en el nivel inicial o en el primer ciclo también de la escuela primaria en nuestro caso en provincia de Buenos Aires que la obligatoriedad corresponde a partir del cuarto grado los horarios de cursada del profesorado son en el turno vespertino de 18.20 a 22.20 tienen que contar los estudiantes también con un espacio en el turno mañana o turno tarde para cumplir con las prácticas docentes que se realizan generalmente situadas el primer año en el anexo la mayor parte de la cursada y ya tienen experiencia en las instituciones escolares desde ese primer año y la modalidad perdón los horarios no les dije los horarios de lunes a viernes de 18.20 a 22.20 los días sábados de 8 a 12 y en cuanto a la modalidad de cursada el diseño curricular nosotros nos permite para algunos espacios curriculares que estos sean dictados de manera semipresencial o virtual particularmente nosotros hemos optado por no aprovechar ese espacio de la virtualidad luego de dos años de pandemia en el cual hemos estado todos cursando de esta manera la duración de la carrera es de cuatro años y les voy a dejar el contacto de la página del sitio web del instituto en donde van a encontrar redes sociales y maneras de contactarse con nosotros gracias Romina no por favor gracias a todos ustedes y antes de pasar a las preguntas si alguien tiene alguna pregunta somos poquitos quedamos poquitos así que por ahí las preguntas las podemos hacer con a micrófono abierto pero quería recalcar no sé si notaron que todas las instituciones que han participado de este encuentro son todas instituciones de gestión estatal si este año en esta oportunidad decidimos hacerlo así dar nuestro espacio a la difusión de carreras de profesorado de inglés de gestión estatal puesto que creemos firmemente que son grandes instituciones que promueven el profesionalismo de la práctica docente y bueno como nuestro deber en APIVA como asociación de profesores de inglés de Buenos Aires queremos ayudar a que las matrículas crezcan y que más docentes se profesionalicen y se titulen en nuestra jurisdicción así que bueno les agradezco por haber participado estamos están de comisión directiva están Paula López Cano están Cintia Alassarte Anabella Sauer y hace un ratito se me fue la prosecretaria Mercedes Pérez Berbain y estamos todas muy contentas por la diversidad de tipos de instituciones y de lugares de la provincia de Buenos Aires que están participando y ahora sí si alguien tiene alguna pregunta había una chica hace un ratito que tenía una pregunta para hacer sobre el profesorado de la UTN si querés si está presente y quiere desmutearse bienvenida y que haga la pregunta y si no hay preguntas podemos empezar el fin de semana creo que quedamos solo nosotros no quiero ver el chat no no hay si no hay preguntas entonces reitero agradezco a todas las instituciones por haber participado por haberse copado no por favor espero que podamos seguir en contacto para que puedan venir y participar en eventos de APIVA muchos son virtuales algunos son presenciales que puedan traer a sus alumnos con la idea de que nuestro objetivo es la formación profesional continua entonces bienvenidos a la asociación si es la primera vez que participan en algo si no son socios los invitamos a asociarse y a participar de nuestros grupos de estudio también y bueno seguimos en contacto Rami ahí preguntan algo por el chat perdón si el curso de ingreso de la UTN es obligatorio no es obligatorio pero para ingresar directamente a la carrera si hay que hacer el curso de ingreso y si no se hace la inscripción ahora hasta el 12 de diciembre o vuelve a abrir en febrero y ahí se rinde el examen de ingreso y el examen de ingreso no sé Cami si lo dijiste es eliminatorio oral y escrito si es obligatorio es obligatorio y eliminatorio perdón una consulta a Camila de la UTN para hacer el curso de inglés hay que anotarse primero la carrera o lo podemos ir haciendo si hay que anotarse y hay que presentar toda la documentación que está detallada en la página eso hay tiempo hasta el 12 de diciembre para hacer el curso de ingreso ahí se da el alta y estás inscrita en el curso de ingreso que empieza el 5 de febrero los que se anotan después pueden presentarse al examen pero no al curso de ingreso no al curso de ingreso está bien muchas gracias y otra consulta tengo a ver si está la directora de Joaquín Me González la coordinadora de Joaquín Me González se retiró se retiró ah bueno bueno gracias pregunta Pauli por ahí podés responder vos hola sí yo yo también enseño en el les puedo dar una mano vamos a suponer que uno tenga un título que ya terminó un profesorado en algún lado y quiere hacer el quinto año en el profesorado para dar en polimodal o en el área superior hay posibilidades y el título que uno tiene de validez nacional de hacer el quinto año y los aceptan con todas las pedagógicas y todo se presentan las equivalencias primero se ingresa y luego se presentan las equivalencias y es muy probable que una gran parte se otorgue por equivalencia no no exactamente todo pero una gran parte sí porque los en general la mayoría de las titulaciones tiene el campo de formación general muy similar es muy probable que muchas materias puedan ser otorgadas las equivalencias pero seguramente quedará por cruzar pero sí todos en realidad todos los profesorados otorgan equivalencias y después se puede eso acorta el camino para tener la otra titulación eso es posible tanto en Joaquín González como en todos los profesorados que estuvieron presentando pero sí hay que hacer la admisión o sea una carta al director de carrera para que contemple que no hace falta ya dar el ingreso pero sí dar el acceso para la para la nueva carrera muchas gracias hay una pregunta para Mariana pregunta Agustina si solo se cursa en turno vespertino en Ituzango sí tenemos solo turno vespertino bien en Inns ah Camila está escribiendo que en el técnico que pertenece a la UTN hay turno tarde y turno mañana en modalidad presencial por ahora bueno les agradecemos a todos por haberse quedado casi dos horas pero está bueno también escuchar las diferentes propuestas y enriquecernos entre todos y saber qué hacemos en las diferentes instituciones les deseo a todos que tengan un muy lindo fin de semana y bueno nos estamos viendo ay momento alguien otra pregunta más las materias de las carreras las dictan 100% en inglés yo tengo B1 actualmente estoy cursando B2 B2 más me interesa sí esto te lo respondo yo en la mayoría de los profesorados las materias sobre todo las materias específicas se dictan en inglés sí y vos vas a tener algunas materias como psicologías o por ahí algunas culturas o algunas historias en particular que se dicten en español pero bueno las materias específicas de la didáctica específica y obviamente las materias que tienen que ver con lo que es la lengua inglesa ya sea oralidad fonología escrituras literaturas son en inglés sí 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 porque están siendo formados para ser profesores de lengua inglesa no por favor gracias a vos bueno como les decía gracias a todos por quedarse hasta esta hora que tengan buenas noches y un hermoso fin de semana nos estamos viendo prontamente buen fin de semana gracias Romina